El contar con espacios que permitan almacenar el grano en bodegas climatizadas para evitar su descomposición es una propuesta que tiene el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez. El titular precisó que ese es un tema que tratan con las asociaciones de productores de granos de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, debido a que en algunas ocasiones tienen el producto pero no las condiciones adecuadas para almacenarlo. Necesitamos crear infraestructura local como bodegas climatizadas para darle capacidad de almacenamiento en más tiempo que tengan más tiempo, ciclo de vida del producto y es lo que estamos tratando de ver cómo nos organizamos con otras instituciones para desarrollar esta infraestructura y que ellos tengan más capacidad de almacenamiento para generar inclusive mayor valor agregado. Con este tipo de bodegas el producto se mantiene estable, la intención es analizar la infraestructura con que cuenta la institución en el cantón que podría aprovecharse con ese fin. Son bodegas climatizadas para que el producto se mantenga estable, que no tenga esas variaciones de temperatura y pueda aguantar un año, dos años inclusive guardados. Tema de seguridad alimentaria también, aquí tenemos una infraestructura que el Consejo Nacional de Producción tiene, inclusive tiene terrenos que podríamos aprovechar. Lo que hay que hacer es una inversión en equipar esas bodegas, equipo, equipo de frío, algunos equipos de traslado, cosas así para darle fortaleza a los productores. ¿Esto permitirá que el producto no se venza y así no tengan que venderlo a un menor precio? También hay un riesgo enorme que a veces si el producto se les llega a vencer y estás próximo a pasar su ciclo de vida, los compradores ofrecen menor precio. Entonces, si se tiene un clima climatizado, el producto se mantiene muy estable, no pierde sus características y puede negociar mejores precios. Ahí es donde está el tema, ¿verdad? Darles a ellos herramientas para que no se conviertan en tomadores de precios, sino más bien, inclusive, si se generan una planta de valor agregado para empaque y transformación del producto, puedan tenerlo ahí y darle mayor ciclo de vida y mayor valor agregado. Esta iniciativa se mantiene en análisis. ¡Gracias!